Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos cinco instrumentos que salieron en los últimos días. En primer lugar tenemos este que se llama Farsight que es como una guitarra con varios efectos para Decent Sampler. En seguida tenemos una calimba de juguetes sampleada para Decent Sampler que se oye bastante bien. En seguida tenemos una mandolina procesada con efectos de estudio, se llama Electric Mandolin, para Decent Sampler también. Música En seguida tenemos un instrumento para Contact Player, la versión gratuita, que se llama Christmas Bells. Son cascabeles solos y cascabeles con ritmos. Vienen varios presets. Música Y por último tenemos un instrumento simple pero efectivo que se llama EMP Mark II, que es una especie de Rhodes o Wurlitzer, un piano eléctrico retro para Contact Player. Música Si te han gustado los instrumentos no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Saludos. Música 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 Música